Para muchos el fútbol es un hobby o pasatiempo, pero para Cristian es una pasión y un estilo de vida. En la historia del día de hoy, conoceremos a un joven que en medio de su estudio y ahora el trabajo, no deja de lado sus sueños en el deporte. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Alexi Arboleda López, tengo 17 años, actualmente trabajo en una ferretería. Desde pequeño he estado en una finca, allá nos criamos, trabajando, ayudándole a mis padres. Empezó primero que todo porque éramos muchos en la familia y teníamos que, pues, estábamos pasando por una crisis poca de hambre. Entonces, mi papá trabajaba muy duro para podernos sacar adelante, entonces yo le ayudaba y ya el tráctico que me quedaba jugaba a fútbol. Y a pesar de las dificultades que ha tenido con su familia a lo largo de su vida, su hogar le ha enseñado el valor del trabajo y entre esfuerzos y sacrificios ya ha obtenido logros en su vida. Cuando terminamos la primaria, pues, obviamente le hicimos allá. Nos tuvimos que desplazar al pueblo para poder hacer la secundaria. Entonces, fue un poco duro porque no teníamos dónde quedarnos, entonces nos tuvimos que venir así, sin saber nada. Bueno, entonces, gracias a Dios, en un barrio, pues, acá en el 20 de julio, nos hospedamos en una casa donde vivía mi mamita. Y ya se fueron dando las cosas y en esa casita nos quedamos. Ya nos pusimos a estudiar y, gracias a Dios, nos graduamos. Yo a mi padre le empecé a ayudar en la construcción, más o menos desde los 13, 14 años. Yo salí del estudio y de una me iba para un dedo. Pues, desde pequeño, en la finquita, salíamos a jugar balón en la escuelita. Y desde que llegamos acá al pueblo, ha sido un poco duro porque no nos estaba acoplado. Pero fuimos cogiendo ritmo y, gracias a Dios, ahí vamos. El fútbol, para mí, es una pasión que llevo dentro. Y, si Dios me permite, gracias, pues, a Él, quisiera estar en la cima dentro de unos añitos. Y todos mis hermanos y yo hemos tenido, pues, esa pasión por el deporte, más que todo el fútbol. Y todos estamos inclinados a llegar adelante en él. He jugado en Empresarial, Interbarrios, he jugado en unos equipitos, pues, que hemos formado por ahí. Y ya clubes de barrio. Desde que llegamos aquí al pueblo, esta es la canchita en que siempre estábamos jugando. Y ahí es donde hemos adquirido nuestras habilidades. Quiero decirle a todos los que quieren, pues, cumplir sus sueños, a que no se rindan. Porque las personas le dicen que no, que ya es muy tarde. No, nunca es tarde para hacer lo que quieren. El que quiere, pues... ¡Gracias! ¡Gracias!